La otra gran noticia que tiene el país es el frustrado intento de fuga masiva en varias cárceles del país, entre ellas la cárcel modelo de Bogotá, donde murieron 23 reclusos. Esto fue lo que dijo la ministra de Justicia, Margarita Cabello. El resultado del intento de fuga en la modelo fueron 23 privados de la libertad muertos, 83 privados de la libertad heridos, de los cuales 32 están en centros hospitalarios. Igualmente, 7 funcionarios del INPEC, del Cuerpo de Custodia Heridos, dos de los cuales se encuentran hoy en estado crítico. Debo igualmente decirles, no hay fugas, no hubo fugas, se controlaron las fugas. Aquí hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado.